¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de artes para sexto grado en Aprenden Casa 2. Y para eso ya me acompaña nada más y nada menos que la maestra Elvira Trejo. Bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de comenzar esta sesión. Sí, yo también muy emocionada porque además ya sé que todos en casita están jugando al teatro y se están divirtiendo mucho. Entonces vamos a seguir jugando. Ay, qué gusto. Ay, pero mis manos creo que no están como para jugar. Exacto, vamos con ajo listo para lavar nuestras manos. Sí, vamos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. Atención, atención. A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Monja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, ya con nuestras manos perfectamente limpias, ¿con qué vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar dándole la bienvenida a María. ¡Hola! Porque la vez pasada la dejamos así un poco lastimadita porque no calentó bien. No calenté bien. Pero queremos decirles a todos que fue ficción. Sí, estoy bien, estoy perfecta, no me pasó nada ese día. Todo era un chistecillo para hacerlo reír, pero estoy perfectamente bien. Y para advertirles, lo más importante es que era advertirles que sí hay que calentar y hay que tomar muy en serio todas las actividades físicas que hacemos y hacerlas con cuidado. Claro, sí, por eso nos atrevimos a hacer esa ficción, pero es que cuando nos lastimamos porque no calentamos adecuadamente el cuerpo, eso ya no sería ficción y no queremos que les pase. Así que háganle mucho caso a sus docentes y a sus papitos cuando les pidan que calienten su cuerpo antes de hacer una actividad física pues delicada como pueden ser las artes o bien algún deporte. Exacto. Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar en materia teatral, ¿te parece? Perfecto. Ah, muy bien María. Pues el día de hoy vamos a seguir con nuestro aprendizaje esperado que tiene que ver con la presentación de nuestra obra teatral seleccionada ante el público. Muy bien. Sí, pero hoy vamos a tener un énfasis muy, 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 muy bonito porque ¿qué crees? Trata sobre el trabajo colaborativo. Ay, perfecto. Y ahora que estamos en casita es muy importante que todos colaboremos y entendamos que nos necesitamos unos a otros y que gracias al trabajo colaborativo es que somos la humanidad como la conocemos, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, pues, ¿qué crees? Ay, ¿qué? Pues como siempre, nuestros alumnos inquietos, curiosos y inteligentes nos han mandado una pregunta. ¿Quieres escucharla? Por supuesto. Sí, es de la escuela Filomeno Mata. Vamos a escuchar. Sí. Hola, les habla la alumna Valeria Adilene Ibarra Barrón. Pertenezco a la escuela Filomeno Mata, turno matutino, la cual se encuentra en la colonia Zacatenco, en la alcaldía Gustavo Amadero. Curso sexto grado en el grupo A. Hola, he escuchado que al último ensayo se le llama ensayo general. ¿En qué consiste? ¡Qué buena pregunta! ¿Verdad, María? Sí, siempre hacen muy buenas preguntas. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, mira, yo te quiero contar que justamente el ensayo general es esta última parte que tenemos antes de nuestra presentación al público. Son los últimos ensayos. Es muy difícil que solo tengamos un ensayo general. Normalmente hay más de uno. ¿Y qué crees? Ahí ya tiene que estar todo, pero como relojito. Porque tanto la escenografía, como la utilería, como el vestuario, maquillaje, pues todo tiene que estar listo y preparado como si fuera una función. Ahí ya todo no se vale, que digamos no me hacía el texto, o ay, es mi atoré con el vestido. No, ya todo tiene que estar muy bien porque ya se empiezan a tomar los tiempos que van a durar realmente la representación. Incluso, ¿qué crees? Entonces, déjame contarte que hay algunos directores que hacen sus ensayos generales abiertos a público. No es lo usual, ¿eh? No es lo usual, pero hay muchos directores que quieren también medir reacciones y entonces invitan a los ensayos generales a público. Sí, que es un laboratorio muy interesante. Sí, una experiencia muy interesante. Muy bien, pues yo quisiera que viéramos más acerca de lo que es el ensayo general, porque ya vimos el de mesa, ¿verdad? Que ahí se hace la lectura, se hace el análisis, vamos a recordarlo, que ahí es donde proponemos, hacemos acuerdos con el director y exploramos el personaje. Luego vienen los ensayos exploratorios que ahí hay que calentar, ¿sí? Sí, ahí es donde tenemos que calentar nuestro cuerpo. Y calentar en serio. Y calentar en serio tanto la voz, ajá, la voz como el cuerpo, ¿verdad? Y luego vienen pues los ensayos técnicos, ¿sí? Sí. Donde nos ponemos de acuerdo con la iluminación y donde vemos la escenografía. Bueno, en este ensayo general ya tiene que estar todo así, pero como te digo, como relojito para que ya es como si fuera una función, es una actitud de función. Pero para no decir más, pues te invito a ver este video que nos habla sobre qué es el ensayo general. Se llama A ensayar. Vamos a ensayar. El objetivo del ensayo general es representar todas las escenas de la obra, con los cambios escenográficos, si es que los hay, y sus coreografías, sin interrupciones y sin hacer ningún corte mientras dura el ensayo. Aquí se aprovecha también para medir el tiempo total y al final, si es necesario, se afinan los últimos detalles, ya sea de escenografía, de interpretación, de musicalización, ajustar el tiempo si se alarga mucho la obra, o cualquier otro ajuste que sea necesario. En el ensayo general, los compañeros que se encargan de la escenografía, la utilería, la música, el maquillaje, y cuando es necesario la iluminación, deben asegurarse de tener los elementos que cada quien necesitará para llevar a cabo sin tropiezos las tareas asignadas a cada quien. Los responsables del maquillaje y el vestuario deben cuidar que todo esté en orden y a la mano, para realizar los ajustes, retoques y cambios necesarios. ¿Qué importantes son los ensayos generales? Son importantísimos, y yo quiero aprovechar tu inteligente comentario para reforzar en las escuelas, tanto con directivos, como con docentes, como con los alumnos, que los ensayos generales son a veces la diferencia de un buen evento o un mal evento. Si ensayamos, por ejemplo, los grupos de manera separada, aislada, no sé, sextos, y luego quintos, y luego primeros, pero no tenemos un ensayo general, a lo mejor esa puede ser la razón de que el evento no brille. En cambio, cuando nos organizamos como escuela para hacer un ensayo general y que todo salga como relojito, puede ser la clave del éxito de ese festival o de ese evento que tenemos preparado. Claro. Y además recordar, como lo decía el video, siempre la actitud colaborativa, esa es muy importante, porque pues ya sabemos, María, ¿verdad? La presentación ante público no es cualquier cosa. No. Siempre, siempre, siempre implica nervio, implica gestionar emociones, implica también hacer acuerdos. Entonces, es muy importante esta actitud de compañerismo y de colaboración siempre que hay un trabajo escénico. Esa es la base, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Pero lo que nos van a demostrar nuestros alumnitos es que ellos saben colaborar, porque tenemos unos testimonios de qué es el trabajo colaborativo a partir de los audios de estos niñitos que se tomaron la molestia de mandarlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Te gustaría saber qué opinan? Sí, por supuesto. Pues vamos a oír a nuestros alumnos hablar de lo que es el trabajo colaborativo. Hola, me llamo José Manuel Flores Basterra. Pertenezco a la Escuela Andrés y Duarte, ubicada en la colonia La Laguna Ticomán, Alcaldía Gustavo Amadero. En todos los años que he estado en la escuela, he participado en dos obras de teatro, las cuales han sido una experiencia increíble. Ya que me enseñaron a ser un mejor líder, a trabajar mejor en equipo, a ser más responsable y a confiar más en mí mismo. ¡Qué interesante! Sí, todo lo que deja el teatro uno, ¿no? Tiende por pasar por alto este tipo de situaciones, pero es muy importante. Sí, me parece que tenemos otra colaboración. A ver. A ver. Hola, les habla la alumna Geraldina Omi, Anaya Martínez. Pertenezco a la Escuela Andrés y Duarte, la cual se encuentra en la colonia La Laguna Ticomán, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Curso el sexto grado en el Grupo B. Quiero comentarles que durante una obra de teatro que participé en mi escuela, aprendí muchas cosas, como el trabajo colaborativo, el quitarme la pena al momento de hablar frente al público, que puede ser un personaje distinto en cada obra y aprendí a divertirme de una forma diferente. Eso es lo más importante, divertirse en cada una de las actividades que uno realiza. Claro. Y además, esas experiencias que empiezan siendo teatrales, pues, dejan amigos y además dejan, pues, esta convivencia que también es muy importante. Sí, y seguridad, adquirir seguridad para todas las demás actividades que uno realiza en la vida. Exacto. Muy bien lo has dicho, María, muy bien. Bravo, eres una excelente alumna. Pero te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Como eres muy buena alumna, el día de hoy te he traído una sorpresa enorme. A ver, ¿cuál? Ajá, no, 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 es algo más allá de algo que puedes tener en tu mano. Es una experiencia que nos va a regalar una especialista maravillosa, una profesional del teatro fabulosa, que vino a Aprenden Casa 2, justamente a compartir con los niños esta sabiduría y esta experiencia que ella tiene. Perfecto. Ella se llama Itzel Tapia, y la tenemos con nosotros, es una creadora escénica. Un aplauso para ti. Un aplauso para Itzel. Bravo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Itzel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de tenerla aquí. Yo también estoy muy contenta de estar aquí y de saludar a todos los que están allá en casa. Qué gusto tenerte aquí. No, y es que además te quiero contar que Itzel es una creadora escénica que ha dedicado mucho de su vida al trabajo justamente con niños. Por eso la tenemos hoy aquí, porque trabaja con mucha seriedad y con mucho profesionalismo para toda la niñez. Y queremos que nos cuente un poquito, un poquito de lo que haces, Itzel. Bueno, pues yo hago teatro, hago música, tengo 30 años de experiencia de trabajar con niños para niños en toda la República, dando capacitación y presentándome en diversos foros, haciendo teatro y haciendo música, instalaciones sonoras, y bueno, pues eso es lo que yo hago. Ah, y un aplauso. Un aplauso a la maestra Itzel. Sí, sí, sí. Ay, oye, ¿y qué opinas tú del trabajo colaborativo? ¿Crees que es importante en el teatro? En el teatro es fundamental. En las artes escénicas el teatro es fundamental. Realmente necesita uno, pues, como bien decías, tener un texto, tener algo que decir, que para eso se necesitan los escritores, los dramaturgos, después los directores, quién va a producir todo esto, las ideas escénicas para llevarlas a cabo, la iluminación. Entonces, en todo esto de las artes escénicas es muy importante estar todos en conjunto. También los que se van a presentar frente al público, que son los actores, y todos ellos hacen, bueno, los que hacen las escenografías, todos, todos colaboran para llegar a tener una obra final. Pero es muy hermoso hacerlo, la verdad es que es increíble colaborar en equipo y llegar a algo entre todos. Muy bien, eso es muy importante, que lo sepan todos los niños, nuestras niñas, nuestra comunidad escolar en general. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Porque queremos hacer trabajo colaborativo, ¿verdad? Totalmente. Pues, muy bien. Mira, adentro de ese baúl, debe de haber... Ah, el baúl del arte. Primero que nada, vamos a hacer un títere que ustedes desde casa pueden elaborar. Mira, ahí adentro, puede sacar unas bolitas que tenemos, que ustedes pueden conseguirlas en la papelería, son muy fáciles, y con un plumón negro, ahí tenemos... A ver, esas bolitas. Esas dos bolitas. Entonces, a estas dos bolitas, con un plumón, les vamos a hacer sus ojitos. Ah, a ver, yo, aquí está el plumón. Sí, a ver. A ver, un ojito lo voy a hacer yo, y otro ojito que lo haga María. A ver, María, ¿para qué? Muchas gracias. Sí, muy bien, para que colabore María. Y yo por acá, hay otro plumón. Ya que estén los ojitos, bueno, nosotros ya tenemos un texto, que es uno que yo escribí acerca de una historia del Popol Vuh. Es la vieja Ixmucané, que es la abuela de Unapú y Xbalanqué, se encuentra en su casa y allí está esperando a que lleguen sus nietos para darle su cena. Entonces, bueno, ya tenemos, vamos a hacer a la vieja Ixmucané. A ver, ahora sí ya tenemos a nuestros ojitos. Ya tenemos los dos ojitos, a ver, aquí está. Muy bien. Bueno, miren, ustedes van a usar su mano y vamos a colocar nuestros ojitos de esta manera y ya tenemos a nuestra vieja Ixmucané. Muy bien. Pero le podemos poner su vestuario. A ver, su vestuario, ¿qué le vamos a poner? A ver, este, ¿cómo le quedará? Este es como de mi abuelita. Ay, pero está como para vestido de noche ese. Sí, ¿verdad? Está como muy elegante. Otro, 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 otro. A ver, mira, este, porque a María le gustó el azul el otro día. Me encanta. Sí, pues me podría ser. Pero, ¿qué tal? ¿No tendrán algo así como un rebocito? Porque ella vive y ella es... Sí, porque es viejito. Es grande, ella es una señora grande. Ah, muy bien. Mira, este le va a quedar muy guapo. Muy bien. Muy guapo. La vieja Ixmucané. La vieja Ixmucané. Entonces, vamos a poner, la vamos a colocar aquí y vamos a usar su mano. A ver, ¿tendrás un clip para poder aquí? A ver, un clip, un clip. Esta va a ser la mano de la vieja Ixmucané. Aquí hay una cajita mágica con muchas herramientas. A ver, aquí. Y seguro aquí hay un clip. Aquí hay un clip. Son como las que tienen las maestras en su escritorio. Muy bien, a ver, vamos a ver. Y aquí entre todos vamos a hacer un poco más cerca de la muñeca, por ahí. A ver, sana distancia. Sí, sana distancia, porque eso es muy importante, que haya sana distancia. Ahí. Bien. Y ahora vamos a poner el rebozo en la cabeza de la vieja Ixmucané. Como ven, cualquier tela, ustedes pueden hacer señores, mujeres, niños. Y le ponemos este para que no se mueva. Sí, para que se le detenga. Muy bien. ¿Así? ¿Así? Sí. Aquí. Y aquí. A ver, perfecto. Así, con sana distancia. Y le vamos a hacer una voz. Ay, sí. Ahora falta mi utilería. Necesito una canasta. ¿Una canasta? Que está llena de basura. Basura. Échale más basura. ¿Más basura le echamos? Claro que sí. Basura. A ver. Con ese que tiene. Sí, un ojito también le echamos. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Hay que regar aquí la basura. A ver, la basura. Aquí le regamos la basura. Por acá regamos basura. Que esté muy sucia la casa. Sí, sí, sí. Ahí está. Y ahora el bote. El bote. El bote lo ponemos por aquí, ¿está bien? Sí. Y Eichmucané va a cantar una canción. Porque generalmente las personas, cuando hacen su limpieza, cantan una canción. Ah. Pero, ¿con qué la vamos a acompañar? Yo, yo, yo. Necesitamos un músico. Yo soy músico. Ah, muy bien. María también es músico. Sí. Entre las dos. Muy bien. Ajá, ajá. A ver, acá, 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 acá. Ajá, aquí, aquí, aquí. Para olvidarte a ti, que no supiste. Con ritmo, sí. Con ritmo, sí, con ritmo. Ay. Que el corazón, yo cuando te fuiste. Ay, este lugar está muy sucio. Ay, yo no tengo escoba. Escoba. Una escoba. La abuela necesita una escoba. Aquí hay una escoba, abuela. Muchas gracias. Para olvidarte a ti, que no supiste comprender la tepura. Ay, ¿dónde estarán un apú, Isbalanqué? ¡Un apú! ¿Dónde estás tú? ¡Isbalanqué! Ay, ¿dónde se fue? Ay, ¿y yo qué tengo que preparar la cena? ¡Ay, ya me acordé! Ah, sí, 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 se fueron de cacería. Ay, qué memoria la mía. Ay, muchas gracias. ¿No tendrá por ahí un abanico? Hace mucho calor aquí. ¡Un abanico, un abanico! A ver, a ver esta abuela. ¡Una apú! ¡Isbalanqué! Ay, los que eran buenos para el juego de pelota eran mis hijos. A ver, una, dos y tres. Bueno, mejor me voy a preparar la cena. Hasta luego. Adiós, abuela. Y esa es la escena que requiere, pues, un escenario, la utilería, el vestuario, que alguien se haya aprendido su texto. Y bueno, ustedes pueden hacer este títere, pero, ¿qué creen? Mi amigo Víctor Carvajal me hizo a la vieja Ixmucané. Si alguien entre ustedes tiene mucha habilidad con sus manos, también puede, sí, hacer algo ya con más tiempo. Aquí, como ven, esta vieja Ixmucané está hecha con elementos que podemos encontrar en la casa. Es de papel cubierta de tela, pero también la pueden pintar. Y con cositas que se encuentra uno en la casa. Así, pedacitos de tela. Esta es la vieja Ixmucané. ¿Lo hacemos con esta vieja Ixmucané? ¿Tenemos tiempo todavía? Muy rapidito. Muy rapidito. Muy bien, muy bien. A ver, la escoba por ahí. Escoba. Muy bien. Y cantando. Por favor, música. Para olvidarte a ti, que no supiste. Una, dos. Comprender la cernura. Ay, ¿dónde estará Nuna Poish, Balanque? Ay, este lugar está muy sucio y yo no tengo escoba. Ay, abuela, aquí está la escoba. Gracias, gracias. Yo te ayudo, yo te colaboro. Para olvidarte a ti, que no supiste comprender las ternuras de mi alma. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Es necesario recobrar las ternuras. Ay. Una Pooh, ¿dónde estás tú? Ix Balanque, ¿dónde se fue? Los que eran buenos para el juego eran mis hijos. Ay, ya me acordé. Se fueron de cacería. Ay, pero qué memoria esta. Ay, me voy a preparar la cena. Hasta luego, muchachas. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, abuela. Ay, un aplauso a Itzel Tapia, que hoy nos vino a demostrar de manera muy hermosa lo que es colaborar, incluso con pequeñas cositas, ¿verdad? Exacto. Y vamos a invitar a nuestros amigos a que sigan colaborando en casa y a que sigan trabajando con las historias en el teatro. Y que vengan con kilos de imaginación la próxima sesión. Gracias, Itzel Tapia. Gracias. Y que recuerden que entre todos es mejor. Muchas gracias a las maestras. Hemos terminado con Ensayando Ando. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas, un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos. Hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando. Atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies. Y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos. Pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. El Día de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre. Este año se festejará el 16 de noviembre y no habrá clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx A continuación, formación cívica y ética. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñanos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Exploren! ¡Hasta pronto! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Suscríbete al canal!